Hola, soy María José Medina, de Chile, y acabo de terminar otro curso más que se llama Introducción a la moda. Es un curso súper completo, pasan desde fotógrafos, diseñadores, indumentarios desde el Renacimiento hasta los años 90. Es extremadamente completo y la profesora también un 7. Y nada, si es que van a estudiar algo como moda, tienen que tomarlo sí o sí.